Mi saludo cordiales, bienvenidos a una nueva edición de mesa sindical, la tribuna, la mesa de la Central de Trabajadores de Chile, CTECHE, que lidera Arturo Martínez, que hoy ya nos tiene deparados nuevos comentarios, análisis, pos-plebiscito. Don Arturo, lo veo muy requete bien acompañado, un gusto de saludarlo. Sí, buenos días a todos. La compañía que tenemos es de varias partes del país, estamos desde Antofagasta con Ademir Monarde, estamos desde San Felipe con Marisa Caballero, estamos en Santiago, en San Ramón particularmente con René Barrera, y estamos desde Rancagua, más bien de Rancagua, Lomiranda, con Willivaldo Catejo. Así que, vamos nomás, ellos mismos se van a presentar después, que sea un bonito programa. Y yo acá, con esta imagen del puerto de Valparaíso, Valparaíso, bueno, toda la quinta región, ahí cerquita de Maritza, que está en San Felipe. Así que, vamos a dar inicio al programa, consultándoles cómo recibieron el resultado del plebiscito y cuáles son las perspectivas, lo que imaginan que viene ahora. Partamos con la dama, Maritza Caballero, tesorera del sindicato de Viña Rasuri, que como dijo don Arturo, se encuentra allá en San Felipe. Un gusto de saludarte, Maritza, y cuéntanos tu apreciación de lo que ha sido esta jornada cívica que vivimos hace unos días. Bueno, buenos días a los compañeros y a usted también a Atilio. Bueno, acá en San Felipe hubo varios localidades o recintos como colegios, que tomaron a las personas, más la zona que yo voté, que fue la comuna de Panquehue, que también fue ordenado. Sí, un poco lo que encontré, la manera de organización desordenada en el recinto que voté yo. Poco visible para la coordinación de ejecutar la actividad cívica. Poco visible las mesas, ubicación de número, había gente de server, pero poca, y ellos mismos se confundían en guiar o coordinar la gente que iba a votar a la mesa. Pero al final lo que se respetó como pandemia también fue la gente bien respetuosa, coordinada y se pudo salir adelante. Y del resultado en sí, ¿cómo lo viste, Maritza? ¿La pruebo? Bien. O sea, igual de todos los videos e información que me pude informar antes, había muchas cosas que este plebiscito como que no servía de nada, porque a la información que últimamente recibí, el rechazo y el apruebo eran lo mismo. Pero, bueno, estamos como ya al resultado con el apruebo y esperar que Dios quiera que lo ayude y salgamos con una constitución hecha por todos los chilenos y más justa y igualitaria. Bueno, muchas gracias, Maritza. Vamos a Antofagasta, entonces, con el encargado de Relaciones Laborales de la Cotraporchi y también consejero aquí de la CTECH, Ademir Monardes, que estás tú en Antofagasta. Cuéntanos, bueno, este resultado, ¿cómo lo recibe? Y ya mirando a futuro, ¿qué es lo que nos espera? Hola, Atilio, buenos días. Buenos días a la compañera, a todos los compañeros que están ahí. Un gusto participar en esta mesa sindical, programa que como central tomamos la decisión de hacerlo porque en el fondo era necesario llegar a las bases, conversar con los dirigentes bases para que ellos también estuvieran presentes con las decisiones que la central o el directorio de la central está tomando. En el tema del previsito es lo que la gente esperaba, creo que la gente está muy contenta con el resultado. Los trabajadores en el fondo somos soñadores, no dejamos de soñar. Esto ocurrió en el año 90, para el sí y el no, en el 89, ¿cierto? Y esperábamos que todo se solucionara. Creo que la gente aprendió la lección y con esta nueva constitución esperamos como organizaciones civiles estar más presentes. Eso creo que es lo importante hoy día con este nuevo tema de la constitución. Los partidos políticos, los políticos en general, tienen que quedar entendido de que las organizaciones civiles son las que llevaron a que se pudiese votar por una nueva constitución. Por lo tanto, no podemos quedar ajeno con respecto a lo que ocurrió hace 30 años atrás. ¿Tú visualizas mayor participación de las entidades sindicales en el manejo político, en hacer una nueva constitución y en el gobierno futuro? Cuesta un poco, ¿eh? Cuesta un poco, sobre todo en el hablar con las bases de política. Los trabajadores en el fondo dicen, no, nosotros no nos tenemos que meter en política, pero están equivocados. Es muy importante que los trabajadores hoy día, con todo el tema de las redes sociales, la información está mucho más a mano, por lo tanto, necesitamos la participación de los trabajadores. Y es una tarea que en el fondo como central estamos haciendo a través de este programa, de tratar, como dije anteriormente, de conectar a los sindicatos base y que esta información vaya fluyendo hacia los mismos trabajadores. Porque no sacamos nada con estar solo los dirigentes tirando el carro, cuando en el fondo necesitamos el apoyo de los trabajadores. Bueno, muchas gracias, Ademir, y vamos a Arrancagua, entonces, con Ulivaldo Catejo, presidente del sindicato Agri Super. Un gusto saludarte, Ulivaldo, una vez más juntos. Cuéntanos tú cómo has vivido este proceso y las perspectivas que ya visualizas a futuro. Bueno, sí, muy buen día a todos. Agradecer el espacio de nuestra central, este trabajo que se está haciendo, creo que es un trabajo con mucho sentido hoy día. Hoy día tenemos un proceso que nos convoca a todos, en general a nivel del país, yo creo que con un resultado del pedicito aplastante, ¿cierto? Un resultado que habla hoy día de todas aquellas necesidades que necesitamos, ¿cierto? Atender, ¿cierto? Que se requiere de un cambio. Y, claro, el tema tiende un poco a politizarse, ¿cierto? Cuando enfrentemos ese proceso con las personas que buscamos, ¿cierto? Que en verdad representen las necesidades de los trabajadores, yo creo que por ahí, ¿cierto? El mensaje que nosotros entreguemos desde ahí, ¿cierto? Nos va a ayudar a tener mejor sintonía con la gente, con los trabajadores y con nuestras bases. Y también, digamos, reindicar ciertas cosas. Yo he escuchado muchas opiniones. Podríamos abrir un abanico de necesidades a nivel país. Y he escuchado, ¿cierto? Y el gran ausente hoy día son los derechos de los trabajadores. Porque hablamos de salud, de educación y de pensión. Y no hablamos de la necesidad de los trabajadores, de las negociaciones colectivas, ¿cierto? Digamos, del rol que debe cumplir el sindicato o la central, digamos, en todas estas conversaciones. Y creo que nuestro desafío hoy día es poder presentarnos con un candidato idóneo para poder enfrentar, ¿cierto? Y plantear nuestros problemas. Y desde ahí creo que nos podría ir, se podríamos ir mejorando. El tema de la salud, de la gente, de las enfermedades profesionales. Creo que ha sido un tema que no se ha tomado muy en cuenta, pero que tiene mucho sentido hoy día, sobre todo para nosotros y para nuestra central. Por ejemplo, ¿tú visualizas que algunos líderes sindicales, en este caso, por ejemplo, nuestro presidente, don Arturo, sea un constituyente de esta nueva etapa? Absolutamente. ¿Qué es mejor que el compañero Arturo, que es una persona que ha vivido desde la represión hasta hoy día, ¿cierto? Se ha ido actualizando en toda la materia y ha sido, digamos, una persona que ha ido nutriendo y entendiendo y dándole una buena lectura a este proceso. Creo que necesitamos gente como él y nosotros como organización estamos dispuestos a trabajar para que aquello ocurra. Bueno, muchas gracias, Willy Baldo. Y volvamos a Santiago con René Barrera, presidente nacional de Supermercado Salvi Mayorista. René, un gusto de saludarte una vez más aquí en esta tribuna. ¿Qué nos cayó de cajón, don Arturo? Porque justo cuando empezamos esto, hacía poquito que nos habían inventado esto de suma. Concentramos los primeros diálogos. Fuimos debutantes en este sistema. Bueno, la misma pregunta, don René, ¿cómo vivió este proceso? ¿Qué es lo que viene? Porque igual, mire, yo les voy a confesar algo. Yo voté por el rechazo. Porque yo soy una persona tradicionalista y tenía mucho temor. En la medida que he ido escuchando a mis hijos, a ustedes mismos, pude ir comprendiendo de que estamos en este momento histórico que señalaba Ademir y que señalabas tú. Y yo en un momento lo veía con mucho temor a raíz de todas estas cosas que habían pasado. Igual para mí un privilegio estar contribuyendo con la postura que ustedes tenían. Aunque yo, tengo que ser bien sincero, tenía mucho temor. Voté por el rechazo. Mire, hasta me cuesta sentarme ahora. Así que con esa confesión, René, mucha gente tiene, igual tenía temor. No sé si ahora, yo creo que se ha perdido. Es un enclave, un momento complejo para la sociedad. Sí, correcto. Mire, en realidad, este visito estuvo bueno, se aprobó. Era lo que quería el pueblo. Pero para esto hay mucho camino. Por el proceso constituyente sabemos que es una organización accesible a los trabajadores y al pueblo. En primer lugar. Y es la que se debate y se decide el texto de la Constitución. Respecto al palimicito, bueno, tiene como propósito a comprometer a los elegidos el destino nacional. De las personas que se van a elegirse para la Constitución. El consentimiento de los ciudadanos tiene que ser unitario para la gente que vamos a elegir y nos apoye en todos los sentidos de lo que necesitamos en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Que para esto va a ser largo el proceso. Tenemos dos votaciones que vienen más adelante. En abrir me parece que es la primera. Y para adaptar recién la Carta Magna. Entonces, el pueblo no entiende mucho estas cosas. También tenía temor del sí y el no, de votar a propósito, todas las cosas. Pero igual aprovechó. Después tendrán como nueve meses más para poder trabajar y así sucedidamente llegar a los diálogos. Yo creo que esto va a ser a largo plazo el tema del pluricito y la nueva Constitución. Pero sí, la gente está más tranquila, está ponderada a que las personas que sean elegidas sean del pueblo, sean de nuestro sindicato, sean de la central de trabajadores. Yo me gustaría que estuviera Arturo Martín ahí encabezando todo esto. Porque es un hombre muy intelectual y sabe todo. Sería lo primordial que tengamos una cabeza positiva y llena de grandes cosas para nosotros. Sobre todo los dirigentes sindicales que hemos estado presionados en todo momento sobre esta pandemia y todo eso. Pero gracias a Dios hemos salido adelante y sobrevivir todos los temas. Bueno, muchas gracias don René. Y bueno, darle la palabra para un balance ya a don Arturo. Y a raíz de mi confesión, don Arturo, muchas personas temíamos, por ejemplo, que pasara lo que pasó en Venezuela o en otras partes y que aparecieran grupos políticos extremos y tomaran la batuta de este proceso dado lo que habíamos vivido. Usted algo me estuvo hablando también cuando yo le confesé mi parecer y me aseguraba que no, que esto es un proceso totalmente distinto. Bueno, ¿cuál es el balance hasta este momento y cómo usted ha visto este avasallador resultado de un 70% de apruebo? Bueno, primero decir que la sociedad chilena es una sociedad muy culta desde el punto de vista democrático. Chile es distinto a Venezuela y por tanto no creo que ese es una consigna que se ha tirado para ciertos sectores y tratar de atemorizar a la gente. Los chilenos y chilenas mayoritariamente buscaban el camino, los cautos democráticos para resolver los problemas que tenemos. No creo que había ningún analista que pudiese haber pronosticado que casi el 80% de la gente iba a votar por el apruebo y por la convención constituyente. Pero yo sentí que ahí había un mensaje muy claro. Porque, perdón, don Arturo, este resultado, siempre, por ejemplo, en la cosa política, cuando gana, en este caso, la concertación o la coalición que gobierna ahora, gana por un margen máximo hasta el 50 y tanto. Nunca se ha visto un resultado tan avasallador. O sea, esta es la primera conclusión, es que aquí los que votaron por el apruebo eran moros y cristianos, eran de distintas tendencias. No estaba tan marcadito. Por eso yo digo que la sociedad chilena es sabia y madura y buscó por los causos democráticos resolver la crisis que tenemos. Ahora, la crisis es bastante fuerte. Tenemos una crisis política. La clase política no está a lo que la gente demostró. Tenemos una crisis social. Hay dificultades para acceder a ciertos servicios sociales que son esenciales para la vida. Y tenemos hoy día también una crisis institucional. Las instituciones no responden a lo que la gente espera para tener un país que pueda darle tranquilidad a todos. Entonces, yo valoro lo que se hizo desde el punto de vista democrático. Y creo que hay que aclarar algo. Mucha gente piensa, aun que la nueva constitución le va a resolver inmediatamente su problema. Y eso no es verdad. Lo que dijeron y prometieron, tiraron un mal mensaje a la gente. Tampoco es una constitución que vaya a generar más problemas, como lo dijo otro sector de la política chilena. O sea, la institución es el marco institucional que vamos a tener para adelante, que nos va a permitir dictar leyes y reglamentos que sean posibles ir mejorando la vida social, política e institucional del país. Eso es lo que va a haber. Entonces, no es que vaya a generar más problemas y vamos a ir a una crisis, ni tampoco que va a resolver inmediatamente los problemas. En este punto que usted señala, Arturo, ¿podría esto causar una desilusión en mucha gente que espera que esto traiga prontas soluciones? Cuando la gente se le habla con la verdad, la gente entiende. Pero cuando le estamos haciendo promesas falsas, no es bueno, porque eso confunde y crea frustración. Por tanto, creo que ahí hay un déficit de la clase política, de estar haciendo ofertas que no son posibles. Si la constitución va a permitir en el campo laboral poner un marco distinto donde podamos fortalecer los sindicatos, porque hoy día la constitución no los permite. Dice que la negociación colectiva la hacen los trabajadores. La negociación colectiva la ha hecho siempre el sindicato. Y por tanto, la titularidad del sindicato es la que hay que defender. Eso va a ser posible si en la constitución se mejora esto que está planteado hoy día en la actual constitución. Sí va a ser posible mejorar las pensiones cuando diga que el Estado ya no es el Estado que busca solamente el tema económico, es un Estado social, democrático, que garantiza derechos. Un piso social, no todos los derechos, un piso social. Entonces, la constitución nos va a servir para crear estas nuevas leyes y reglamentos. No es la constitución misma la que le va a mejorar, pero va a permitir hacer lo otro. Y creo que ahí hay una falla. Hoy día la clase política debería ya estar buscando leyes y reglamentos para mejorar. No esperar la nueva constitución, sino que avanzar en ello. Entonces, creo que ahí tenemos un problema con los sectores políticos, porque en esta pugna por el poder prometen muchas cosas y los otros meten miedo a la gente. Creo que esa es la crisis que tenemos. Yo creo que le falta proyecto a los partidos. Ahora hay que tener otra cosa clara. De esta crisis que tenemos, no se sale sin partidos. La crisis, los países necesitan partidos, necesitan la política. La política es la que gobiernan los países. Eso es lo que hay que mejorar. Si seguimos destruyendo más los partidos y hablando tan mal de los partidos, al final estos partidos no van a tener la capacidad para salir de esta crisis. Por tanto, lo que hay que buscar es fortalecer esta política. Con nueva gente a lo mejor, o con otros, con algunos de los mismos que puedan mejorar. Pero los países se gobiernan con política. Pero también se gobiernan con organizaciones sociales fuertes. Organizaciones que tengan poder para llamar la atención y poder fiscalizar a la clase política. De eso se trata y ha sido siempre así. En los tiempos antiguos los sindicatos eran poderosos. Y teníamos una central que tenía poder y los partidos políticos escuchaban esa central. Hoy día, cada uno anda por su lado, nadie se encuentra, nadie escucha a nadie. Bueno, se ofrece la palabra para el debate sobre estos puntos. Yo, don Atilio, comparto plenamente lo que dice Arturo, ¿cierto? El mensaje lo entregó la ciudadanía. Creo que la mayoría de los chilenos no está hablando en contra de la política, ni de los políticos. Sino que le está diciendo, por favor, entiendan que esto es lo que queremos hoy día. Que escuchen lo que el pueblo necesita. Arturo fue muy claro, la Constitución no nos va a solucionar el problema hoy día. Pero en el tema laboral, ¿cierto? Sí que puede cambiar. Va a cambiar porque en temas de votaciones de ley, en los famosos coros que se necesitan para cambiar, eso tiene que ir redactado en la Constitución. Nosotros, ¿por qué pedimos hoy día que los partidos políticos nos escuchen y digan, ¿sabe qué? Necesitamos un representante de la central, de nuestra central. Nosotros apelamos a eso en la constituyente. Si las demás centrales quieren participar, excelente, si es lo que necesitamos. ¿Cierto? Pero los partidos políticos tienen que entender eso, porque ¿quién mejor que nosotros les puede decir a ellos qué es lo que el pueblo, o los trabajadores en el fondo de la Constitución? Oiga, sobre este punto que plantea don Arturo, es muy interesante que en esta etapa de transición, el actual Congreso debería ponerse un poco a tono con el futuro y empezar a legislar ya algunos cambios. ¿Qué le parecen? Es lo que debería hacerse, Bu. Si ustedes, yo, en todo este transcurso de los programas que se hicieron antes de la prueba del rechazo, escuchábamos a la gente de derecha decir, no, necesitamos un cambio de constitución, necesitamos reforma. Y en estos tres meses que hubo propaganda, se sentaron a decir, ¿sabe qué? ¿Sabe por qué no queremos cambio y queremos reforma? Porque acá está el proyecto de reforma que le vamos a presentar al pueblo chileno. No hicieron nada. Entonces, mienten, es lo que decía el Arturo, mienten a la gente por ese lado. Le meten temor que esto va a ser como Venezuela. No, no, si el pueblo entendió y el pueblo demostró su capacidad de democracia que tienen, de ir a las unas y votar. Lo que yo entiendo hoy día, ¿cierto? Y yo, ese mensaje creo que es obligación de nosotros, los dirigentes, entregarle a los trabajadores, a nuestros sindicatos, es decirle, nosotros no podemos cambiar este porcentaje en la constituyente. En el minuto que nosotros hagamos el mismo trabajo que hicimos con todos los sindicatos, con estas reuniones vía Zoom, con gente, con sindicatos base, con nuestros sindicatos en el mismo trabajo, hablándole, a ellos, es decir, esta votación hay que repetirle en la constituyente. O sea, yo, mi dolor es... Perdón, ¿algo así como 70% organizaciones, 30% políticos? Sí, sí, pero y si no se puede, yo creo que no podemos permitir a nosotros, que somos representantes de los trabajadores. Acá en Antofagasta se tienen... Esto va a ser elecciones igual que los distritos, diputados y senadores, ¿cierto? Y nosotros en la central discutíamos eso, ¿cierto? Una de las cosas que a mí más me molestó fue tener que... Es decir, ¿cómo va a ser la participación para elegir a los constituyentes? Entonces el Congreso decidió que se iba a realizar de acuerdo a lo que decía el artículo 13 de la constitución política del 80. O sea, nosotros mismos, los mismos políticos aprueban algo que nosotros mismos rechazamos, que no estamos de acuerdo. O sea, eso tenía que haber sido de otra forma. Si el pueblo salió a la calle, por lo tanto, buscar la forma de decir, ¿sabes qué? Necesitamos un representante de las organizaciones sociales acá. No sé, los sindicatos de la minería, los portuarios, un representante, los agrícolas, de todas las organizaciones, la junta de vecinos, no sé. Pero ellos no hicieron eso. Y colocan un artículo de la constitución del 80 y dicen, ¿sabes qué? Hay que regirse por lo que está. Por lo tanto, vamos a elegir a dos personas en la región que yo vivo, en Antofagasta, ¿cierto? En Antofagasta se tienen que elegir dos constituyentes. Si no podemos nosotros, porque es lo que nos hemos hablado en la central, que tenemos que, y recién lo hacía el Arturo, no podemos dejar de lado a los partidos políticos, tenemos que sentarnos a conversar con ellos. Decirles que ellos tienen que abrirse a la posibilidad de que nosotros presentemos un candidato para la constituyente. Si no podemos hacer eso, si ellos no lo permiten, no sé qué va a pasar. Pero tampoco, si así fuera, nos podemos quedar de brazos cruzados y tenemos que empezar a trabajar. Y yo decía, en el mismo sentido, lo que ocurrió con el apruebo, es no permitir que salga gente de derecha. O sea, aquí en Antofagasta, si son dos constituyentes, deberían salir gente que nosotros, gente representante del sector, para que uno se pueda sentar a conversar con ellos y presentarle el proyecto que nosotros necesitamos como trabajadores. Se ofrece la palabra para opiniones diversas. Bueno, yo estaría de acuerdo también con los compañeros. Lamentablemente necesitamos a los políticos, totalmente. No podemos ir a la deriva solo como pueblo, como representante, no. Tenemos que estar de la mano con ellos. 60, 40 podría ser para nosotros. Pero sí llevaron a una constitución plena y favorable para el pueblo, que es lo que necesita. Porque el pueblo que está luchando por esto, el pueblo que se levantó en todo esto, si no hubiera sido por el estallido del año pasado, todavía estaríamos, está la terrible. Y la gente no cree en los políticos, lamentablemente. Han mentido mucho, muchos años mintiendo. Entonces, es difícil para el pueblo creer en ellos. Entonces, esta es nuestra forma de poder debater y poder llegar a una buena constitución. Con un buen plebiscito y buenos representantes de los estados sociales que nosotros tenemos. De todas las bases. Eso es lo importante. ¿Maritza? ¿La voz femenina quiere decir? Bueno, estoy escuchando a las personas más experimentadas. Que para mí siempre es un honor escuchar a la gente que tiene más, es mayor, podemos decir así, más sabiduría. No, más sabiduría para mí. Mi opinión, mi modesta opinión es que igual, realmente mi sincera opinión, a mí no me gustan los políticos. Politizar por lo mismo, yo participé a un central, antiguamente la que estábamos, muy politizada. Para mi opinión, los constituyentes deben ser profesionales, tanto abogados, médicos, para contribuir como guía en este nuevo proyecto de constitución. Y gente, como dice don Ademir o don René, de que pertenezcan junto a vecinos, comités, hay gente que la misma ciudadanía ya la tiene identificada con su buena idea porque ellos son, trabajan calladitos. O sea, entre las sombras, la gente, algunas veces, la tenemos ya de identificar la gente que no sirve o solamente es pantalla, es gente que le gusta hasta hacer show de lo que hace, pero no lo hace con una base sólida, solamente interés propio. Y la gente que trabaja con base, con bienes sociales para la gente, siempre está esa idea y la gente con buena fe que la persigue, siempre está ahí, pasan años y ella sigue trabajando y tiene ya un proyecto de vida para la gente que quiere ayudar. Y es solamente evidenciar a esa gente, decir nombre, coleccionar nombre y van a estar, yo creo que la disposición de esa gente va a estar para ayudar a un Chile mejor, pero eso falta de organizarse y buscar a esa gente, porque la población, la ciudadanía la conoce y va a apoyarla. Súper interesante lo que usted dice, es cuánta gente tan valiosa. Aunque sea de derecha o izquierda, eso sí, aunque sea eso, la gente que tiene buena idea, aunque sea de derecha, se puede aportar, de izquierda también, sí, por eso vamos a ser un Chile justo, igualitario, porque la gente, algunas veces, porque representa un color, pero tiene buenas ideas para la ciudadanía y es el concepto de respeto, y así vamos a ser un Chile más justo, no sé, más igual, sí. Esa es mi opinión. Excelente, muchas gracias Maritza. Démosle la palabra a don Willy Valdo para que se está sin audio. Sí, ahora sí. Sí, lo que ocurre es que, claro, el tema tiende a politizarse. La educación hoy día, cuando nos dijeron, oye, constituyente, el 90% entendió otra cosa, entendió que constituyente significaba que el pueblo y Juan Pérez y el presidente del sindicato podría participar en esa mesa, y hoy día, ¿cierto?, nos llega como un balde de agua fría cuando tú le comentas a alguien que hoy día este proceso también lo van a liderar, ¿cierto?, los políticos que pertenecen a un partido, ¿cierto?, un político que a lo mejor no nos gusta mucho y vamos a tener que, digamos, junto con nuestra central, buscar el mejor distrito para poder meternos de lleno con todas nuestras demandas, porque tenemos también una buena carpeta de clientes, entonces no creo que sea muy, ¿cierto?, no creo que alguien se niegue, ¿cierto?, a recibirnos a nuestro candidato que yo creo, me imagino, y lo solicito, que sea nuestro compañero Arturo Martínez. El tema de los políticos, claro, es un tema que también es materia de resolver, no solo los problemas sociales, sino que también los problemas de aquellas personas que hoy día, en el banquete de su cargo, están hoy día dictando y sembrándonos la campaña del terror. Ese es un punto súper importante. En regular, ¿cierto?, ese libertinaje por parte de ellos, donde, ¿cierto?, el fuero se abre a mucho abuso, ¿cierto?, lo que hemos visto, la falta de prioridad, ¿cierto?, los perdonazos, las bajas penas, ¿cierto?, para aquellos que hoy día incurren en estos grandes desfalcos a nivel país, como son las corpescas y todo ese abanico que también podríamos presentar. Yo creo que también ese es un foco súper importante para aquellos que hoy día están arriba en el cargo, ¿cierto?, elevar las penas, las sentencias, ¿cierto?, cárcel efectiva para aquellas personas que hoy día, digamos, incurren en estos atropellos a vista de todo. Es por ahí donde hoy día se desprestigia la política, cuando aparece una persona que es súper honorable y después aparece con una demanda, con una millonada que, digamos, podría cubrir un par de generaciones nuestras. Entonces, creo que hoy día tenemos el desafío de poder meternos dentro de esa política que no nos gusta, pero que sí, digamos, es necesaria para poder enfrentarla. Y, ¿cierto?, el hilo conductor será nuestro compañero, ¿cierto?, que recibirá nuestras demandas y de esa forma podríamos ir avanzando, ¿cierto?, mejorando y considerando que esto no es a corto plazo. Va a pasar un tiempo, pero que sea también una letra que no tenga mucha letra chica, que es cierto que sea una letra elegible, ¿verdad?, porque ahí es donde está la champa, ¿verdad?, una letra elegible donde el pueblo, el ciudadano común y corriente pueda entender y pueda, digamos, aprobar, pero con conocimiento. Un punto crítico cuando vino las demandas sociales fue la necesidad de que las autoridades, los parlamentarios, se bajaran su oneroso sueldo. Algunos esfuerzos hicieron, pero al parecer no se llegó a la cifra que la gente esperaba. Yo me pregunto, por ejemplo, si hubiera un dirigente como don Arturo en este cargo, me da la impresión que estaría interesado en trabajar por el país por un pago mucho menor a lo que se está hablando en estos momentos, don Arturo. Y como dice la compañera, ¿cuánta gente que está en el anonimato, que son altruistas, profesores, intelectuales, empresarios, no sé, dirigentes, que a lo mejor estarían dispuestos a trabajar por el país por una cifra bastante menor a lo que se les paga a los políticos? No sé qué opina don Arturo, no sé qué opinan ustedes, pero ese es un punto clave. Bueno, primero creo que es bueno señalar cómo se va a hacer esto. Resulta que vamos a elegir 155 constituyentes en abril próximo, el 11 de abril. Y lo ideal era, estos constituyentes, la constitución es para todo el país. Y debían haber sido elegidos nacionalmente, no por distritos. Porque los distritos hoy día, los partidos políticos, todos los partidos políticos, tienen redes políticas, tienen operadores políticos, y operan en el distrito. Y un candidato independiente, ¿qué va a ir a hacer ahí si ellos manejan los bolsones de votación? Entonces, desde ahí ya hay un problema, porque los constituyentes, deberían haber sido, son candidatos nacionales. Ahí debía haber elegido. Ahí ya tenemos una dificultad fuerte. Segundo, para ser candidato independiente, tiene que juntar una cantidad de firmas, de votos. Y después salir con un montón de plata a recorrerte para que voten por ti. Y está ahí en una tremenda desventaja con las estructuras partidarias. Entonces, esto no se hizo bien. No se hizo bien. ¿Qué es lo que yo pienso que debería haber hecho? Ya no se hizo, pero lo digo. Así como le hay que darle a los pueblos originarios un porcentaje de representantes en los 155, al mundo social, sindical, al mundo poblacional, al mundo estudiantil, le habían haberle dado también un porcentaje. Porque no estaban condiciones de competir así. Entonces, esto se hizo a la medida para que la misma elite política y económica siga manejando el país. Pero ya está así. Ya está así. Lamentablemente. Hemos llegado aquí con el esfuerzo de la gente que ha estado presionando en la calle. Y hay que valorar eso. Ya tenemos un paso dado. No es lo óptimo. Pero hay que ir a buscar formas de que los constituyentes sean más representantes de los sectores sociales. Porque fíjense que entre todos los partidos políticos en Chile, representan no más de 550.000 personas. Y resulta que Willy Valdo Catejo tiene un sindicato de más de 3.500 personas. Él solo. Entonces, creo que este es un traje a la medida para que la misma elite política y económica siga haciendo. Pero tenemos que tratar por todos los medios de buscar formas de que haya una representatividad distinta. Ahora, yo creo que el problema también está en los contenidos. Todas las constituciones del país y la que hay hoy día tiene una terminología elitista muy complicada que la gente común no la entiende. Porque tenemos que redactar una constitución con un lenguaje del país, de las personas, de los trabajadores, de la gente común. Porque los tecnicismos que tiene la actual constitución no lo entiende nadie. Entonces, ahí hay otro tema, un enfoque que el mundo popular tiene que participar. Luego, creo que hay que buscar cuáles son los problemas que queremos resolver. Fíjense que tuvimos en Chile un sindicalismo muy fuerte porque negociaba por rama de la actividad. Y eso está verdad hoy día. Las confederaciones, federaciones sectoriales no pueden negociar. Tiene que haber negociación en cada empresa. La ley laboral antigua permitía un sindicato de obreros y un sindicato de empleados. Hoy día, si tenés coro para ser sindicato, en una empresa podés tener hasta 10 o 20 sindicatos. ¿Qué significa eso? Dividir los trabajadores. Y eso le ha servido ¿a quién? A todos. A ellos. A todos. A la ley política y a la ley económica. Debilitar el mundo social. Lo que tenemos que hacer nosotros es buscar fortalecer el mundo social en el debate constitucional. Me quedo ahí porque no quiero seguir. Bueno, ahí a ti le un poco, contando lo que es Arturo, también hay responsabilidad en nosotros los trabajadores. Porque el mundo sindical, desde su base, hace el trabajo. El trabajo, ¿cierto? De proteger a los viejos del sindicato, a su gente. Pero uno, en el fondo, a veces no siente el apoyo de los trabajadores. Hoy día, los trabajadores están... Hay que llamarlos al sindicato con algún engañito para que vengan a alguna reunión. Y pasa en todos lados. Entonces, nos quejamos, en el fondo, de que el sindicalismo no ha hecho nada. Una de mis teorías, no sé si será la mía propia, a lo mejor la tienen todos, pero... Pero yo creo que si no hubiese existido el sindicalismo, ¿cierto? Hoy día estaríamos peor que los esclavos. A lo mejor no hemos avanzado tanto, pero hemos contenido mucho. Hemos contenido mucho. O sea, un ejemplo para los trabajadores, en Antofagasta, en la matanza de la Plaza Colón de Antofagasta, ¿cierto? Fue producto de que los trabajadores reclamaban su media hora de colación. Después, eso fue en 1906. Nosotros, en el año 2014, en el sector portuario, conseguimos, ¿cierto? Incluir eso en la ley. La media hora de colación legítima. O sea, hoy día los trabajadores portuarios trabajamos siete horas y media, pero la media hora es contada en el horario de trabajo. O sea, nos costó cuántos años, cuántos años de lucha poder lograr que entendiera el Estado, que entendieran los empleadores, de que no se le está haciendo daño, que es algo necesario para que los trabajadores. Es imposible que un viejo trabaje ocho horas de corrido sin poder echarse nada al estómago. Entonces, sí que hemos dado la pelea durante todos estos años. Y los trabajadores tienen que entender eso. Y por eso que hoy día, de nuevo, les enviamos el mensaje. Hay que acercarse. El trabajador tiene que acercarse al sindicato y no solo llamar al dirigente cuando tiene problema él. Cuando el sindicato llama, los viejos tienen que estar. Porque ese es el apoyo que uno siente. Bueno, realmente interesante participar en este programa, porque vamos sacando conclusiones. Una de las propuestas es que el actual Congreso, atención, vaya ajustando la perilla y ya empiece a legislar de lo que va a venir en una nueva Constitución. Maritza nos propone buscar a los hombres más preparados, hombres y mujeres capaces, que están, dice ahí, dispuestos, pero como escondidos. A lo mejor tendremos que hacer esa labor de búsqueda. Bueno, lo que han dicho todos ustedes, los dirigentes, que hay que ir, de alguna manera, decía, bueno, don René, buscando la alianza con los políticos, buscando acuerdos. Y, en fin, es un ajedrez muy complejo lo que se viene. Y yo creo que este programa, esta mesa sindical, ya ha estado contribuyendo a esto. Mire, hoy día tenemos, gracias a la tecnología, sentados en la mesa, dirigentes de distintos lugares del país, que libremente expresan su opinión. Así que, don Arturo, una vez más, mis agradecimientos por permitirme estar aquí moderando este foro. y yo creo que vamos haciendo camino, vamos educando, llamando, como dice Ademir, a los trabajadores, porque, claro, yo he visto, ¿eh? Yo he visto que, de repente, los políticos son personas muy famosas. A veces son actores de televisión, y llegan a las poblaciones y la gente se vuelve loca. Y no es que atimen su idea, en lo que hace, sino que quieren estar ahí y tomarse una foto, o les regalan un lápiz. Es una aberración lo que pasa actualmente en la política. Es un manejo publicitario, propagandístico, simplemente, y a veces agarran la mayoría de los votos porque están, de alguna manera, siendo una especie de contubernio, entregando fama, regalo, y cosas que son más bien de la farándula que del interés del país. Así que, don Arturo, ponga usted la última palabra para que quede el programa ya sellado y lo podamos enviar a todo el mundo por las redes sociales para que los trabajadores, en primer lugar, sus familias vayan metiéndose en este tema tan, pero tan complejo. Bueno, yo creo que el tema también tiene que ver con nosotros mismos, con el mundo que representamos. El sindicalismo no puede decir que no está en crisis. El sindicalismo chileno vive una crisis fuerte de representación. Tenemos una baja tasa de sindicalización. Hay mucha gente que en las empresas están en el sindicato y otras no están en el sindicato. Los trabajadores que están en el sindicato no están preocupados del sindicato. Están preocupados de decirle al dirigente que lo defienda, que les consiga cosas, pero no están dispuestos a participar. Y esa es la crisis más fuerte porque si no hay participación, no hay interés de los trabajadores del sindicato, estamos jodidos. Entonces tenemos que hacer algo. Tenemos que valorar el sindicato. Los trabajadores tienen que empezar a valorar el sindicato. Porque muchos sindicatos tienen muchas conquistas. Hoy día llega un cabro joven al sindicato y cree que eso se lo dio la empresa y no le costó a nadie. Hay dirigentes que se han pasado la vida peleando por los trabajadores y los que llegan no valoran eso. Entonces tenemos que ir cambiando la mentalidad. Y eso se cambia. Con educación, con información, con capacitación, con información verdadera. No con promesas que uno no puede cumplir nunca. Hay que hablar siempre con la verdad. Yo creo que la verdad hace harta falta en este país. Porque cada uno acomoda su discurso para ganarse el cariño de la gente. Creo que hace falta fortalecer el sindicalismo para que cambiemos las cosas. Cuando ha habido un sindicalismo fuerte, el país ha avanzado y ha progresado económica, social y políticamente. Cuando el mundo social está débil, el país nunca avanza. Se mete en las crisis. Porque no hay nadie que presione a la clase política para que haga las cosas. Así que creo que hay mucho que hacer. Bueno, muchas gracias estimados dirigentes. Agregaría yo que gracias a ustedes también son el puente entre el trabajador y la empresa. Entre el trabajador y las autoridades. Es decir, ustedes van logrando cosas a los trabajadores que para uno como persona sería imposible lograr. Así que un homenaje para todos ustedes. Y bueno, muchas gracias. difundan este programa Los Cuatro Vientos y nos vemos en la próxima mesa sindical. Un día amable. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Adiós. Chao. Muchas gracias. Chao y todo. Gracias a todos. Gusto de verlos. Chao. 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 Gracias.